La Iguana.tv Basadas en los principios humanistas sustentados en condiciones morales y éticas que persiguen el progreso del país y del colectivo por mandato del pueblo de conformidad con lo establecido en el artículo 226 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y en ejercicio de las atribuciones que me confieren los numerales segundo y decimosexto del artículo 236 en concordancia con el artículo 46 del decreto con rango, valor y fuerza de ley orgánica de la administración pública concatenado con lo dispuesto a la ley. Esto en los artículos 4º, 18º, 19º y 20º de la ley del Estatuto de la Función Pública y de acuerdo a lo preceptuado en las cláusulas 17º y 18º del Acta Constitutiva y Estatutos de Petróleos de Venezuela. Considerando que a través del decreto número 4.765 de fecha 9 de enero del año 2023 publicado en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, número 6.731 extraordinario de la misma fecha, se nombró la Junta Directiva de la Empresa Estatal de Petróleos de Venezuela, S.A. PDVSA, en razón de los cambios autorizados en los cargos directivos de la misma. Resulta necesario refundir en un solo texto a través de la ratificación y la designación a los miembros de la Junta Directiva a fin de cumplir con sus estatutos sociales. Decreto, artículo primero, nombro para integrar a la Junta Directiva de la Empresa Estatal Petróleos de Venezuela a los ciudadanos y ciudadanas que se mencionan en adelante, quienes desempeñarán las competencias inherentes a los referidos cargos de conformidad con los estatutos sociales de dicha empresa, así como cualquier otra normativa contemplada en el ordenamiento jurídico vigente, quedando conformada la referida Junta Directiva como se indica a continuación. Nombre y apellido, Pedro Rafael Telechea Ruiz, cédula de identidad, 12.067.628, presidente de la Junta Directiva y presidente de Petróleos de Venezuela, S.A. Héctor Andrés Obregón Pérez, miembro principal y además vicepresidente ejecutivo de Petróleos de Venezuela. Luis Enrique Molina Duque, miembro principal de la Junta Directiva y vicepresidente de Exploración y Producción de Petróleos de Venezuela, S.A. Gustavo Adolfo Boadas Díaz, integrante de esta Junta Directiva y es el vicepresidente de Refinación de PDVSA. Génesis Sabrina Ron Solano, miembro principal de la Junta Directiva y vicepresidenta de Comercio y Suministro Internacional de Petróleos de Venezuela. Luis Miguel González Núñez, miembro principal y vicepresidente de Gas Petróleo de Venezuela. Juan Carlos Díaz Socorro, miembro principal de la Junta Directiva y vicepresidente de Comercio y Suministro Nacional de Petróleos de Venezuela. Leili Beatriz Ferrer Avendaño, integrante de la Junta Directiva, vicepresidenta de Planificación e Ingeniería de Petróleos de Venezuela. Avanzamos en la lectura de esta Gaceta Oficial. Heifred Jocelyn Segovia Marrero, miembro principal de la Junta Directiva y vicepresidenta de Finanzas y Petróleos de Venezuela. Y cierra Roni Rafael Romero Rodríguez, integrante de la Junta Directiva a nivel principal y vicepresidente de Asuntos Internacionales de Petróleos de Venezuela. Artículo número 2. Delego en el ciudadano ministro del Poder Popular de Petróleo la juramentación de los referidos miembros de la Junta Directiva de la Empresa Estatal de Petróleos de Venezuela, S.A.P. de Besa. Queda sin efecto cualquier nombramiento o designación anterior a este. Artículo 4. El presente decreto entrará en vigencia a partir de su publicación en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, dado en Caracas a los 28 días del mes de agosto de 2023, año 213 de la Independencia, 164 de la Federación y 24 de la Revolución Bolivariana. Ejecútese. Y ahí está la firma del presidente Nicolás Maduro Moro. Recuerden ustedes algo bien interesante. Petróleos de Venezuela está luchando en primer lugar contra el bloqueo y las sanciones que han limitado de 3 millones de barriles a menos de 300 mil. Ahora va casi cercano a los 900 mil barriles por día en medio de grandes presiones y también la corruptela y esos vicios que buscaron implosionarla en lo interno. Son hombres y mujeres, 7 hombres y 3 mujeres comprometidos con cada uno de los lineamientos para hacer de PDVSA una industria al servicio del pueblo, pero que recupere ese prestigio internacional por encima de las sanciones y presiones imperiales. Y a propósito de estos anuncios en Gaceta Oficial, vamos a revisar el perfil de la Junta Directiva de PDVSA, venciendo el bloqueo con producción heroica. Venezuela pasó de 3 millones de barriles día a menos de 300 mil por el bloqueo criminal. La producción ha crecido con audaz y creatividad. Hoy son casi 900 mil barriles diarios. La clase obrera ha resistido con esfuerzo propio para superar sanciones con soberanía. Se combate la corrupción interna que busca destruir desde adentro la industria y además se eleva la eficiencia. Son hombres y mujeres, además comprobado el caso de Pedro Telechea, al frente de Pequibén, ahora de Petróleos de Venezuela, es ministro y presidente de PDVSA. Y está al frente de un equipo que busca reestructurar tanto con los convenios internacionales, con aliados, como también la clase obrera que se reinventa. Recuerden que desde la era de Donald Trump y ahora con Joe Biden se han mantenido esas presiones que buscan simplemente limitar, asfixiar a nuestro país. Seguimos revisando otros importantes anuncios publicados en Gaceta Oficial. Lo tienen en pantalla. Decreto número 4847, mediante el cual se nombra a la ciudadana de Liz Adriana Álvarez Márquez como ministra del Poder Popular de Comercio Nacional. Presidente Nicolás Maduro, hoy leemos los considerandos de inmediato. Por el supremo compromiso y voluntad de lograr la mayor eficiencia política y calidad revolucionaria en la construcción del socialismo, la refundación de la patria venezolana basado en principios humanistas, sustentado en condiciones morales y éticas que persiguen el progreso del país y del colectivo. Con la finalidad de dar al pueblo venezolano un equipo de gobierno que permita alcanzar la mayor eficiencia socialista de la patria mediante un esquema de dirección científica de altísimo nivel. Por mandato del pueblo, de conformidad con lo establecido en el artículo 226 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y en ejercicio de las atribuciones que me confieren los numerales 2 y 3 del artículo 236, de acuerdo con lo preceptuado en el artículo 46 del decreto con rango, valor y fuerza de ley orgánica de la administración pública en concordancia con los artículos 4, 18, 19 y el numeral 2 del artículo 20 de la ley del Estatuto de la Función Pública. Decreta en esta Gaceta Oficial el dignatario venezolano, primero, nombro a la ciudadana Delis Adriana Álvarez Márquez como ministra del Poder Popular para el Comercio Nacional, la cual ejercerá las competencias inherentes al referido cargo de conformidad con el ordenamiento jurídico vigente. Artículo número 2. Este decreto entrará en vigencia a partir de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, dado en Caracas a los 28 días del mes de agosto de 2023, año 213 de la Independencia, 164 de la Federación y 24 de la Revolución Bolivariana. Es el presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, y vamos de inmediato a revisar de quién se trata, porque además Delis Álvarez ya escupó este cargo de octubre de 2021 a enero de 2023. Y justamente en medio de todo ese gran nivel post-pandémico alcanzamos el mayor crecimiento económico, 18 puntos, el mayor de toda América. Y al mismo tiempo, estando justamente esto ligado a la mayor comercialización sana, óptima de todos los sectores, público y privado, y un abastecimiento del 97%. Conoce la cartera y vean ustedes cómo las damas están teniendo, como siempre en la era chavista, y con el presidente Nicolás Maduro, un protagonismo estelar. Nombramientos que, sin duda alguna, vienen a seguir fortaleciendo la gestión de la Revolución Bolivariana, siempre pensando en la protección y bienestar social de la nación. Así sucede entonces con el nombramiento de Delis Álvarez, ministra del Poder Popular para el Comercio. 41 años, graduada de abogado de Derecho en la Universidad de Carabobo, la UC, y al mismo tiempo profesora de diferentes materias. Ocupó cargos en el SAREN, también como ministra de esta cartera entre 2021 y 2023, y demostró además el tema del diálogo comprometido y diáfano, claro, transparente con todos los sectores. Porque si algo ha ocurrido en el comercio nacional, y usted lo ve, pasamos de ser un país de largas colas en 2014, 2015, 2016, para comprar un solo producto, y pasamos 8 hasta 10 horas por la guerra económica. Hoy las personas hacen colas en grandes farmacias, en grandes centros comerciales, en supermercados, para abastecerse, y lo hacen recurrentemente. Y hay anaqueles repletos de anaqueles vacíos hace 8 años, ahora anaqueles llenos, y la mayoría de producción nacional, sustituyendo importaciones. Ahora sí, vamos a revisar el perfil de la ministra Delis Álvarez, lo tienen en pantalla, abogada de la UC con amplia experiencia en materia política y económica. Entre marzo del año 2011 y agosto de 2012, fue directora de prevención, control, fiscalización también de legitimación de capitales del SAREN, y en el año 2018 fue presidenta de la misión Rivas y promotora de una mujer. Bajo su cargo, repetimos, vean ustedes todo, de 2021 a 2023 dirigió este ente gubernamental con grandes resultados, un crecimiento económico de 18%, un abastecimiento del 97%, gesto con producción local. Y además promovió un diálogo fecundo, productivo, incluyente. Ahora los retos serán establecer una nueva realidad económica, la comercialización. Miren, eso es el abate récord en comercialización a través de todo lo que tiene que ver con la era digital. Pero al mismo tiempo, lo que son los intercambios comerciales hoy dados con grandes permisos. La ley de armonización tributaria busca eso. Y si algo ha logrado, este diálogo con los sectores que forman parte de lo que significa los empresarios, los comerciantes, es que trabajen en función del país. Por encima de los tintes políticos. Y el comercio nacional vive hoy época estelar. Y si no, usted vaya cualquier fin de semana o cualquier día de semana al lugar de su preferencia. Y va a haber largas colas, abastecimiento, además como lo que se llama reposición de inventario. Se hace en tiempo récord. En el pasado se acababa un producto, no sabemos cuándo llega. Ahora no. La reposición del inventario va en un círculo virtuoso con la producción nacional. Seguimos revisando importantes anuncios en Gaceta Oficial y nombramientos. Decreto 4848, mediante el cual se nombra al ciudadano José Félix Rivas Alvarado como ministro del Poder Popular de Industrias y Producción Nacional. Decreto 4848. Con el supremo compromiso y la voluntad de lograr la mayor eficacia política y calidad revolucionaria en la construcción del socialismo, la refundación de la patria venezolana basado en los principios humanistas sustentado en condiciones morales y éticas que persiguen el progreso del país y del colectivo con la finalidad de dar al pueblo venezolano un equipo de gobierno que permita alcanzar la mayor eficacia socialista de la patria mediante un esquema de dirección científica de altísimo nivel. Por mandato del pueblo de conformidad con lo establecido en el artículo 226 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y en ejercicio de las atribuciones que me confían en los numerales 2 y 3 del artículo 236 de acuerdo con lo preceptuado en el artículo 46 del decreto con rango, valor y fuerza de ley orgánica de la Administración Pública en concordancia con los artículos 4, 18, 19 y el numeral 2 del artículo 20 de la Ley del Estatuto de la Función Pública. Decreta el presidente Nicolás Maduro el nombramiento del ciudadano José Félix Rivas Alvarado titular de la cédula de identidad 6.393.227 como ministro del Poder Popular para Industrias y Comercio Nacional y Producción Nacional con las competencias inherentes al referido cargo de conformidad con el ordenamiento jurídico vigente. Artículo 2. El presente decreto entrará en vigencia a partir de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela dado en Caracas a los 28 días del mes de agosto de 2023, años 213 de la Independencia, 164 de la Federación y 24 de la Revolución Bolivariana. Ejecútese. Presidente Nicolás Maduro firma esta Gaceta Oficial y es algo muy interesante porque la industrialización, los motores económicos pasan justamente por allí, no solamente lo que puede hacer el Estado venezolano sino que lo que hacen los privados y una articulación tremenda en industrias y en comercio nacional y estos cambios van a dinamizarlo. ¿De quién se trata? Vamos a ver el perfil del nuevo ministro de esta cartera. José Félix Rivas Alvarado, ministro de Industrias y Producción Nacional, economista venezolano, profesor de Desarrollo Económico, fue embajador representante de Venezuela ante el Mercosur IALAL, exdirector del Banco Central de Venezuela, exviceministro de Desarrollo Económico, actualmente investigador asociado del Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico. Parte del perfil además tiene una experiencia en la producción y la industrialización para la integración. Clave ahora que tenemos nuevos socios, hablamos de Colombia, de Brasil, además eleva el perfil de la industria venezolana para garantizar las exportaciones diversificadas. Incrementa la oferta productiva en bloques de integración como Unasur, Mercosur, Brics, Albas TSP y Celate. Es decir, un hombre que es especialista en materia de producción con una dilatada experiencia en diferentes cargos públicos, pero al mismo tiempo con un compromiso de llevar toda esa experticia ahora a los niveles más óptimos y sobre todo el perfil exportador, que no solamente la demanda nacional sea satisfecha con la capacidad instalada de cada industria, sino que además Venezuela diversifique su oferta exportadora y ya lo viene haciendo. Y con este cambio, en esa cartera, al igual que de comercio nacional, se busca dinamizar el bloque hacia los Brics, hacia Mercosur, Venezuela, que tiene un gran potencial tanto geográfico como también en riquezas minerales. Busca la industrialización de diversos rubros hacia el futuro. 12.24 minutos del mediodía. Avanzamos. Regresamos nuevamente a la caseta oficial. Decreto número 4849, mediante el cual se nombra a la ciudadana Joana Gabriela Carrillo Malavé como ministra del Poder Popular de Agricultura Urbana. Decreto 4849, el presidente Nicolás Maduro escribe lo siguiente, con el supremo compromiso y voluntad de lograr la mayor eficacia política y calidad revolucionaria en la construcción del socialismo, la refundación de la patria venezolana basado en los principios humanistas sustentados en condiciones morales y éticas que persiguen el progreso del país y del colectivo con la finalidad de dar al pueblo venezolano un equipo de gobierno que permita alcanzar la mayor eficiencia socialista de la patria mediante un esquema de dirección científica de altísimo nivel. Por mandato del pueblo, de conformidad con lo establecido en el artículo 226 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y en ejercicio de las atribuciones que me confieren los numerales 2 y 3, artículo 236 es justen de acuerdo con lo preceptuado en el artículo 46 del decreto con rango, valor y fuerza de ley orgánica de la administración pública en concordancia con los artículos 4, 18, 19 y el numeral 2 del artículo 20 de la ley del Estatuto de la Función Pública. Decreto número 1, nombro a la ciudadana Joana Gabriela Carrillo Malavé, titular de la cédula de identidad 18.903.402 como la nueva ministra del Poder Popular para la Agricultura Urbana, al cual va a ejercer las competencias inherentes al referido cargo de conformidad con el ordenamiento jurídico vigente. Artículo número 2, este decreto entrará en vigencia a partir de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, dado en Caracas a los 28 días del mes de agosto del año 2023, años 213 de la independencia, 164 de la Federación, 24 de la Revolución Bolivariana. Ejecútese. Nicolás Maduro lo firma, es abogada y además licenciada en educación. Avanzamos, 12.31 minutos del mediodía. Vamos a retomar nuevamente el tema acerca de los nombramientos que aparecieron en Gaceta Oficial y vamos a revisar el perfil de Joana Gabriela Carrillo Malavé, ministra del Poder Popular para la Agricultura Urbana. Abogada y licenciada en educación egresada de la ULA, experta en desarrollo económico del Poder Popular, viceministra de redes populares en vivienda del Ministerio del Poder Popular para Hábitat y Vivienda desde el año 2018 al año 2022. Secretaria ejecutiva del movimiento Somos Venezuela y coordinadora del sistema de misiones y grandes misiones. Retos de consolidar productividad de las comunidades y proyectar también emprendimientos. Bien, parte entonces del perfil de la ministra del Poder Popular para la Agricultura Urbana. La iguana.tv. La verdad hecha tendencia.